2 2 5 6 7 6 8 10 10 11 12 12 Uy, que no quepo. Espérate con las raíces, tío, estarán húmedas. Húmedas. Cuidado con los huevos. Ya con las gafas, te voy a tener que cambiar los cristales. Yo me traigo en la banadita. Estaba muy apagado, no me he caído. Sí, yo es que no me ha dado tiempo. Si lo sé, me traigo con la otra. No me traigo en la banadita. 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 Uy, ¿cómo está esto? Cuidado con los huevos. Esto es chulo, esto es chulo. Iba con la metralla Venga, apretad el culo Cuidado la piedra Ojo, apretad Izquierda Ojo al principio Tampoco es chungui Ojo ahí que no se acabe Mierda, joder, que mal está esto Es que está mal Porque cuando te baja Te baja la de adelante Te pilla la de atrás Pues yo sí que toca el árbol Me ha gustado mucho No tienen el carnet Todavía Ojo aquí Tronquito El maricón Me parece que era por ahí Como los autos de choque, ¿sabes? Que van a echar arriba Pues igual Sí Derecha A izquierda A izquierda, coño Ojo aquí Ojo, eh Oh, qué dominio, chaval A ver A ver, a ver A ver, a ver Ya, vea, vea Ya, vea Toco, como me pongo Toco, tomo el sillón Ojo, ojo Ojo ¡Vame ahí! Vale, estos dos son maricas Hoy no, hoy no Mañana Estos dos son maricas Qué bonito es el amor Vámonos Esta cosa Muy húmeda, eh Muy húmeda, muy húmeda ¡Izquierda! Mierda, joder Más a izquierda ¡Oh! ¡Izhu! ¡Izhu! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Tienen que ir agua Un revolcón Cuidado aquí Mucha regatera Aquí o adelante, ahora no me acuerdo Sí, era un bulet, ¿verdad? ¡Mirad la esquina, que hay un bulet! Era bulet, bulet, tío Sí, sí, sí Estaba arrancado, pero yo no sé si es que lo ha arrancado O a lo mejor es malo, me extraña También puede ser Está guapa este trozo, ¿eh? Sí, cabujú, chiquillo Rafi, ¿estás ahí? Sí ¿Estás molado o qué? Sí, sí Oye, las que tenemos son las que me gustan ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! Está lloviendo Estamos viajando ¡Uy, comelas! Mierda, quería saltar la raíz macho Y se me ha enganchado la bici Un poquito más adelante ¡Derecha! ¡Bú! ¡Bú! Como queráis, a mí me es igual Mojada ya estoy ¡Jos la cabeza! ¡Solviendo! ¡Qué. ¡Carí�io! ¡Realiza! ¡Gracias! ¡Bú! ¡Solviendo! ¡Solviendo! ! ¡Solviendo! 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 ¡Fa! ¡Solviendo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No. La ha puesto mirando a Cuenca. Podría dar la media vuelta para arriba otra vez. La ha puesto mirando a Cuenca. Se ve una castaña, tío. ¡Ostias, mierda! No veo, no freno. El V-brake. ¿Qué más quieres? Superfreno. Ha pillado el rebufo. Sí, sí, claro. Más el freno. Para frenar tienes que abrir los brazos.